Hola chavales, estamos aquí comentando un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 4 Estamos en un grupo de equipos, en el mapa de Moroco He dicho, ¿Moroco o Moroco? Eh, de Moroco Vale, y vamos, bueno, con la rampa Y, a ver, aquí hay un inactivo Increíble Este es el que me había matado antes Voy a ir por aquí con mucho cuidado Ya sabía Vale, parece que hemos cambiado el respawn Así que hemos cambiado Ah, que están para abajo Vale, ahí tenemos a uno Perfecto Y los otros ya están por aquí Objetivo abatido Ojo Vale, bien El enemigo ha destruido su UAV Ojo por aquí Ojo ¡No! A 300 puntos nos hemos quedado del tema del helicóptero Bueno, se da carga el compañero Con el franco Le ha metido un francazo ¡Pum! Muerto Increíble Vale, por aquí abajo no están Eh, nos han cambiado el respawn Que lo llevo, eh No, tío ¿En serio no le he dado? ¿No lo he matado? Bueno Anda, que irá a men donde ponga la paliza En todo el medio Claro que sí Venga, tenemos el respawn aquí en la espalda Claro que sí Bueno, encima aquí habrá uno, seguro ¡Mmm, tío! Baliza de despliegue táctico enemiga activa ¡Macho, tío! Campeando ahí Bueno, 10-5 Bueno, muerto Mucho menos No sé ni cómo Pero es típico, eh Mira, gracias, compi Me ha salvado ¡No, tío! ¿En serio? En serio Con la graf, tío De verdad, eh Le tengo unas cosas a arma, tío Madre mía, tío La gente con esta arma, tío Ahora que soy, tío ¡Por fin! Vamos a ver No, sí Vendrá gente por aquí Ah, pues no No, no vienen Mira, a ver si los puedo pillar por la espalda ¡Buah! Lo sabía, tío No puedo Desplegando baliza Zona peligrosa Su baliza de despliegue no está conectada Venga, ¿en serio, tío? Paquete de ayuda hostil en camino En el otro responde seguro Aquí Vamos a ver ¿Vale? ¿La gente? Hello Baliza de despliegue táctico enemiga activa No ¡Ataque relámpago en esta ubicación! ¡Ah, tío! No, ¿en serio me ha cortado, tío? ¿En serio? O sea, esto es increíble, tío Increíble Me voy a coger y me voy a cortar por la mitad Eh... Bueno, ni el compañero Se los he cargado a los dos ¿El respondo? No sé si está Es que no sé Ya me sigo ya tengo el tema del respondo otra vez Ejecutora abatida Eh... Otra vez el de la espalda, tío Increíble El de la espalda Baliza de despliegue táctico enemiga en línea UAV enemigo encima Construyendo barricada Vamos a ver Vale, el tema del respondo está aquí Uff... No sé ni cómo Y el pavo que queda Está abajo, ¿no? Sí, creo que está abajo No sé ni cómo le ha dado Porque ha atravesado la pared Pero bueno No tendría que haber matado Principalmente por eso Porque ha atravesado la pared Bueno, bueno, bueno Vale, bien Ah, madre que tenemos aquí Vale, bien Uff... Madre mía Vale, dime que me saco el helicóptero Por favor Me lo quiero sacar, ¿eh? A 400 puntos No me saco el helicóptero, tío Lo que me podría haber hecho ahí Pero pasa que he fallado balas Uy... Casi me hago una doble Bueno, pues... Ahora voy a utilizar la pistolita Otra vez No me va a hacer mucho Pero bueno Hola, tío Este era el enemigo, ¿eh? Pensaba que era liado Lo digo en serio Bueno, 30 veces No está mal Vamos a ver que sea No, tío, el de la estadita El de la sabiatura Madre mía Bueno, chavales Espero que os haya gustado Este gameplay De Call of Duty Black Ops 4 Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao